¡Ocho! ¡Ocho! Para derrotar al enemigo en el cumplimiento de tu acción en el escalón superior de la Cine. Como pueden observar los comandos... Y como parte de las fiestas patronales en Nejapa se realizó un show que los habitantes disfrutaron. Es para el regimiento de caballería un honor traer para ustedes el show ecuestre. Los caballos con sus jinetes realizaron diferentes destrezas en el polideportivo del municipio. Este soldado efectúa el ejercicio denominado la cosaca. Parado con ambos pies, sosteniendo la rienda con una sola mano y saludando así a la tarima. Y aquí hemos hecho una presentación de destrezas militares en donde el personal del comando de fuerzas especiales hizo una demostración en el manejo de la katana en un ejercicio de defensa personal y por supuesto pues la presentación ecuestre del regimiento de caballería. Esto es en el marco de los más de 350 años que tiene esta ciudad de existir. Los jinetes causaron la admiración de los asistentes debido a las excelentes destrezas. En este ejercicio el jinete se posa solamente sobre un estribo colocándose en una composición que le permite tener el control. Es fabuloso, bien bonito. Sí, o sea, son las fiestas de aquí de Nejapa y cada año venimos acá a compartir y con esto de ellos, de las Fuerzas Armadas, con eso terminan, pero está bien maravilloso. El show de caballo, de destreza que tienen y una gran disciplina que les dan muy bonita. ¿Qué es lo que más les gustó? Los caballos. ¿Habías visto un show como este? No, primera vez. O sea que se vino hasta Nejapa para verlo. Sí, es que vive mi hermana aquí. ¿La invitaron? Ajá, sí. Y el momento más sorprendente fue cuando demostraron la buena comunicación entre los soldados jinetes y su caballo al momento de saltar obstáculos, donde participaron las reinas. Y en este momento vamos a participar también en una de las actividades que ellos realicen más bien. Vamos a ver cómo nos va mejor. Ya lo digo. Un poco de miedo, un poco de miedo, pero fue bonito. Experimentan otras cosas. Fue increíble, la verdad. No me lo esperaba, pero fue algo muy impresionante. Una pequeña experiencia bonita. ¿Te lo esperabas cuando te dijeron que ibas a venir a una? No, no, la verdad que no. Y fue así como este desfile brindó mucho colorido y diversión a los habitantes de Nejapa que celebran sus fiestas patronales. Con imágenes de Juan Arriaga, Jennifer Hernández Noticias, 4 Visión. No, 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 no Gracias por ver el video.